I know what it feels like, come on make me feel like Muy buenas a todos, soy Minino y hoy os traigo el truco para poder jugar con 8 personas en el modo Transit en PS3 Creo que soy el primer español en subir esto, no he visto ningún vídeo de ningún español subiéndolo, soy de Guiris, que es de donde lo he visto yo Y bueno vamos a empezar, ya veis que ahí tengo la privacidad abierta y de 8 jugadores Y bueno necesitaremos otro mando, nos vamos a partidas personalizadas, Transit y ahora con el segundo mando lo ponemos de invitado Y ahora lo que tenemos que ponernos con el primer mando es irnos a Mapa, le damos al círculo con el primer mando todo Y cuando nos pregunte otra vez aquí si queremos salir, con el mando 2 le damos a que sí Esta vez con el mando 2 le damos a que sí Y bueno como podréis ver ahora nos sale el prestigio del mando 2 Y bueno necesitamos a gente que se nos una, yo tenía aquí un grupo de chat con algunos amigos Y les dije que se unieran Se unieron cuando ya empezó la partida porque empieza automáticamente después de hacer esto Así que no se ven ahí en el menú principal pero ahora veréis que dentro de la partida ya están Si se hubieran unido rápido pues saldrían en la sala previa también los 8 jugadores Pero bueno es así de simple el truco ¿vale? Hacéis lo que os he comentado y sale muy sencillo el truco Os dejaré en la descripción de todas las maneras los pasos pero vamos Es muy sencillo Y nada ahí podéis ver que estamos 6 jugadores, 5 perdón Ahora se me unirá otro amigo que estaba por ahí perdido y se me une Y bueno aquí podéis ver que ya se repiten los personajes Y nada os dejo con el resto de vídeo como se me une el otro chaval Y espero que os haya gustado Comentad, like, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!